desde managua nicaragua estamos aquí en radio revolución mira a cuántos días ya de haberse iniciado esa intervención directa de parte de organismos atados directamente a la embajada de eeuu que empezaron a o desde ya algunos meses venían promoviendo en distintos centros universitarios y a través de otras organizaciones no gubernamentales que era de desestabilizar internamente al gobierno democráticamente electo de el partido en el gobierno y así crear condiciones para lo que nosotros ya habíamos informado desde hace algún tiempo de llegar si era posible a algo similar a lo que se ha hecho en los países de la europa del este inclusive lo que hablábamos de las revoluciones de color o de las primaveras árabes que han sido diseños han sido financiados han sido ejecutados por personeros del departamento de estado de las embajadas de eeuu en esos respectivos países para no solamente para inicialmente desestabilizar gobiernos y luego llegar a promover a los candidatos que tiene que tiene la embajada de eeuu en esos países que obviamente son de no solamente son radicales de extrema derecha sino que son ultra neofascistas que defienden el proyecto pentagonista en la región en donde se están aplicando en el caso de nicaragua es una gran celebración no no hubo necesidad imagínate de que si en realidad era una dictadura porque no hubo una gran masacre porque no hubo un gran ametrallamiento porque no hubo miles de capturas como se hacían en dictaduras como la de strossner en paraguay como la dictadura de pinochet en chile inclusive como la misma dictadura de somoza en la propia nicaragua y esto no se ha dado un golpe fuertísimo golpe fuertísimo para la embajada de eeuu golpe fuertísimo para el proyecto pentagonista en la región que se suma al otro golpe que están teniendo en venezuela hoy oigamos bien porque en venezuela el plan que tenían ellos para ser ejecutado en el 2017 fracasó completamente siguen con ese plan están en su última etapa que es la etapa de la intervención directa y lo ven que cada cada táctica que ellos aplican tanto adentro como fuera de venezuela en contra de ese gobierno también democráticamente electo es un fracaso total y es que hay una gran fracción del pueblo del pueblo de muchos países como venezuela y nicaragua un gran número de miembros de ese pueblo que que apoyan directamente a su gobierno de ahí que se puede entender y se y se puede vislumbrar y se puede visualizar y se puede ver y concretizar aquí en el caso de nicaragua como lo como lo es el mismo pueblo fíjate que nosotros tenemos aquí reportes en donde el mismo pueblo salió a bloquear a las bandas que la embajada de eeuu había financiado y a través de sus organizaciones no gubernamentales incluyendo la usa ir habían metido de la frontera de el salvador con con honduras y a través de ese espacio que tenían ahí habían importado un gran número de miembros de las maras que son los que vos ves que son los que la televisión le señala señala y que son los que están en cámara cometiendo todas esas acciones terroristas porque estas acciones terroristas imagínate que llegar a extremos y esto es parte del modelo que ya les habíamos mostrado que tiene el pentágono y el departamento de estado de desestabilizar a las naciones a los gobiernos que no son pro pro política exterior de eeuu y cómo te puedes cómo puedes entender que empezaron a a destruir monumentos monumentos que se han construido y eso que tiene que ver con las demandas de iniciales de que era de que se debía a lo que estaban haciendo con el seguro social no tiene absolutamente nada que ver pero es parte del mismo modelo inclusive llegaron a actos tan atroces que estuvieron dañando la estatua del gran héroe del gran héroe que tiene el pueblo nicaragüense como lo es augusto césar sandino y obviamente esto no les funcionó esto lo que hizo fue levantar más a un pueblo que fue el que al final fue inclusive a defender los asaltos a los supermercados imagínate que tiene tienes a un pueblo que se fue a parar enfrente de todos los supermercados de todas las tiendas de todas las a defenderlas para que estos saqueadores delincuentes que haya entrado que haya que llevado la embajada de eeuu a nicaragua que vayan a saquear que no lo hicieran y así fue como fue derrotada esta que oigan bien esta pudiera ser el primer intento este fue el primer intento como lo han logrado como lo han llevado a cabo en otros países eeuu y hay que ponerse hay que estar viendo bien de cerca lo de venezuela porque es ahora lo mismo que quiere hacer eeuu con nicaragua acuérdense que está la nica act que es nuevamente una herramienta económica para imponer un terrorismo económico en toda en todo el país y que es una nica act que supuestamente ellos dicen que él ya va a pasar en las dos cámaras cámara representante senado para que la pruebe el presidente eso todavía no es un hecho pero a lo que nos dicen los reportes los documentos es que esta acción este asalto en contra del pueblo nicaragüense se dio en en vísperas de esa de ese voto que se está buscando allá en eeuu y que obviamente buscaba eso desestabilizar al país provocar que el gobierno reprimiera al pueblo y decirle al congreso de eeuu miren estamos en contra de una estamos aquí con una dictadura necesitamos en la nica act y obviamente mira mira que derrota más contundente la que le ha dado el pueblo nicaragüense a la embajada de eeuu al pentágono inclusive a los diseños que tiene el comando sur en en nicaragua y y ahorita desde desde este de esta parte que te estamos mandando esta información todo todo indica que el diálogo va el diálogo sigue pero hay todavía bandas que se han quedado dentro del país hay bandas que entendemos nosotros inclusive están renombrado se están nombrando recontras y que entendemos que ya les ya los armaron también hay gente armada hay gente armada que ha entrado eh 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 querían eh fuerzas del del de la embajada de eeuu del pentágono lo que querían era eh 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 mara como había un término pero se refiere mararizar a a a nicaragua como lo han hecho con guatemala como lo han hecho con el salvador como lo han hecho con honduras y ahora quieren eh eh mandar todos estos delincuentes también a nicaragua para que ya no sea un triángulo del norte sino que sea un cuadrado del norte en donde los cuatro países estén prácticamente muertos en cuanto a lo que sería un estado soberano libre independiente porque como sabemos nosotros el objetivo del triángulo del norte es que no haya estado que no haya estado que gobierne sino que hayan bandas criminales para que así la autoridad directa de eeuu está ahí y está controlando todo bajo un entre comillas eh caos bajo control seguiremos entonces con radio revolución saludos a todos